¿Cuáles son las aguas que dejan de ser potables, pero que pueden ser reutilizadas? Fundamentalmente esto es el concepto de aguas grises, que generalmente son las aguas que se utilizan en el uso hogareño. El proyecto tiene que ver con obras que va a desarrollar la provincia a partir de la sanción de la ley, donde deberán incorporar esta tecnología que ya se utiliza en otras partes del mundo, y para alegría de los rionegrinos, también en Río Negro. Hay lugares como Bariloche y Las Grutas, donde se está utilizando esta tecnología que da muy buenos resultados, que permite un ahorro importante de agua, que permite reutilizar el agua. Obviamente se reutiliza en cuestiones no potables, no sirve para beber el agua, pero sí para múltiples usos. Así que estamos trabajando en eso, próximamente lo vamos a debatir en la legislatura, creemos que se va a transformar en ley. Y a ver, desde el punto de vista ambiental, iniciamos un buen camino los rionegrinos con lo que tiene que ver con el cuidado del agua. Hay que ir mucho más allá, el desafío de proteger y cuidar nuestro río negro, nuestros lagos, es fundamental, habría que avanzar en un proyecto de vuelco cero, de aguas servidas a los ríos y a los lagos. Pero bueno, este es el puntapié inicial, es decir, la provincia de Río Negro va a marcar con esta ley un camino que creo, por lo menos por los contactos que hemos tenido, esto va a ser elevado al Parlamento Patagónico y de allí seguramente van a repicar leyes similares en toda la Patagonia.